Bueno, por fin se nos llegó la época más prendida del año. Ay, ¿será que no vaya a preguntar en las prenderías? Ay, eso es lo más lindo. Yo me acuerdo cuando niño, que una navidad mi papá me dijo, mijo, este año no hay regalos. Y yo, ¡no! Yo me acuerdo esa navidad, yo en el cuarto mirando al techo, llorando. Yo me imaginaba a Papá Noel pasando en el trineo, allá está, haciendo ho, 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 ho. Pero lo bueno de esas situaciones es que uno aprende a valorar, ¿sí o no? Y se da uno cuenta que los regalos más sencillos son los que a veces la gente más valora de corazón. Ay, como la alegría que le dio a mi tía Socorro. ¡Feliz! ¡Se puso feliz con esa crema para la onicomicosis que le regalé! Eso saltaba en una pata. Porque en la otra tenía crema, ¿no? Pero hay gente que exagera para los regalos. Por ejemplo, el novio de una prima, un gomelito de disparado, queso para cotizárselo. Le mandó a importar de Dubái una cadena en oro, gruesa, así grande, con un dije, así, un Cristo en oro. ¿Cómo era que el Cristo no estaba así? Estaba así, contando billetes. Incrustaciones de oro, rubíes. ¡Finísimo y carísimo! ¡No! Pobre gomelito, ese no sabe que mi prima lo suelta con un calao. O sea, lo suelta, el besito, el besito, para el que hizo. No, risa, darme a mí la cara que ponemos todos de hipócritas cuando destapamos un regalo que no nos gusta. Por ejemplo, el típico de medias. Cuando uno destapa medias, la cara de sorpresa que uno hace es genial. Uno coge las medias y... ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Lo que había pedido todo el año! ¡Unas medias de colores! Pero porque somos hipócritas, donde en verdad dijéramos la verdad... Imagínese destapándonos las medias. Tía, ¿otra vez medias? ¿Qué, me vio la cara de pecueca o qué? Por lo menos regále medias de aguardiente, pero... La Navidad pasada llegó mi tía, esas tías que tiene unas recocheras solteronas todavía. Hace años no la veía. Ella jura que uno no crece. Y me trajo unos calzoncillos. Y la tía que se respete quiere ver el regalo puesto. Y vaya, papito, póngaselo y me lo muestra. Pues me los puse y mi tía, ¡muestre! Y no, no, tía. ¡Muestre, papito! ¡Muestre! Mi tía, ¡ay! Le quedaron empacadas al vacío, vea eso. ¡Qué bonito! No, esos regalos son... Ay, la que sí se pasa por la galleta, los regalos son las mamás. ¿Sí se han dado cuenta? Para ellas es fácil. Cuando no tienen plata, lo miran a uno y le dicen, ¡Mijo, recuerde que yo a usted le regalé lo más importante en este mundo! ¿Qué es? Vea, harta mamá goterera. La vida, papito. Y uno, no, mamá, pero todos los años así. El próximo año, máteme y deme algo porque... Pero eso sí, ahí donde usted no le dé nada a su mamá, siempre hay que darle un detallito a su mamá, sea lo que sea. Y vea, y uno no va a creer, pero las mamás como valoran las cosas. Yo que iba a imaginar que el regalo, el último que le di, uy, le iba a servir y lo iba a utilizar para todo. Y gratis me salió. Una piedra redonda de río. Eso para ellas es un utensilio multiusos. Con eso tranca la puerta, parte panela, hace pataconas, machaca ajo, afila cuchillos, espanta ratas, corrige chinos. Vea, esto fue una vez que le contesté feo acá. Pero bueno, en estas navidades lo importante no es recibir, lo importante es... Dar. Así que afuera los espero con la mochila a ver cómo se portan, ¿no? ¡Nos vemos!